¡Arriba, hechiceros! ¡Sí! ¿Las audiciones son por allá? ¡Lama de la noche! ¡Yo te invoco! ¡Enciende la vela! ¡Dios! ¡Yo me escogí! ¡Tarán! Estoy seguro de que es un dulce basura. ¿Tendré que enseñarle? ¡Oye, Spader! Parece que seremos compañeros. Sí, solía ser un mago oscuro. Ya vinimos a aprender hechicería real. ¡Mira, Menta! ¡Lo estamos haciendo! ¿Puedes guardar el secreto, verdad? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!